La Aldea del Encuentro de valor compartido en donde el municipio, la comunidad y Aguas Andinas va a trabajar en co-diseñar y co-construir un espacio público para el encuentro de los vecinos de la comuna de La Reina y también para los habitantes de Santiago. Esta propuesta consiste en poder hacer un proceso de participación y involucramiento comunitario en cómo desarrollamos un proyecto de la Aldea del Encuentro para crear un proyecto que nos guste, que lo queramos, que nos haga sentido, no solo tanto para la comuna, sino que también hacia Santiago. Estamos muy contentos de estar hoy día reunidos con Aguas Andinas y poder darle curso a esta alianza público-privada que es fundamental para empezar a recuperar nuestros espacios públicos. Así que estamos muy contentos.